Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 24 de enero y aquí estamos una nueva mañana dispuestas a cumplir con nuestro objetivo de siempre. Sí, intentar que la búsqueda de empleo resulte un poco más fácil y despejar cualquier duda laboral que pueda preocuparnos. Hoy esperamos lograrlo llevándoles a casa casi, casi, casi 500 puestos de trabajo. Bueno, en realidad más, ¿eh? Sabremos para qué sirve y cómo y dónde podemos solicitar un numerito indispensable para el día a día del trabajador. El número de afilación a la Seguridad Social. Las prestaciones que ofrece el número de la Seguridad Social, ¿cuál creen que es la más importante? Se lo ponemos muy fácil, ¿eh? Pasen, voten y cuenten para ofrecer al final del programa minuto y resultado. Turno ya para el empleo con las primeras ofertas del día. Atentos. ...menino porque la inmensa mayoría son mujeres y aunque sus condiciones de trabajo han mejorado últimamente, siguen muy lejos de su meta, que es estar en el régimen general y tener derecho al paro. Por eso, en 2016 fundaron Territorio Doméstico, un espacio común donde reivindicar. Esta es su historia en primera persona. Y ahora, muy atentas las personas que quieran ingresar en la Archancha, porque la primera oferta de empleo público de hoy les va a dar la oportunidad de conseguirlo. Después llegarán vacantes para otros perfiles como limpiadores y terapeutas ocupacionales y un plan municipal con trabajo para 104 desempleados. Muy atentos. Para todos aquellos a los que los asuntos relacionados con la Seguridad Social les plantea alguna duda, hacemos cada jueves este espacio. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, Laura Foyacaya, lo saben, es asesora del Instituto Nacional de la Seguridad Social y está preparada para atender consultas. Así que vamos a empezar, si te parece, por Jesús, que está al teléfono y nos llama desde Cabezón de la Sal, en Cantabria. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Adelante con la consulta. Mira, mi hermana cumple 65 años en julio de este año. Para entonces ya tiene cotizados 31 años. Lleva cobrando esta prestación... El subsidio para mayores. Sí, de mayor de 55 años. Lo lleva cobrado desde marzo del 18. Jubilación, normalmente, cuando las personas están cobrando subsidio de mayores, no existe inconveniente porque es el propio Servicio Público de Empleo Estatal el que les va a comunicar cuál va a ser su primera edad en la que se puede jubilar. Ahora mismo, para poder jubilarnos con 65 años, se exigen tener 36 años y 9 meses cotizados. Como solo tiene 31 años cotizados, lo que se hace es que se incrementa un poquito más la edad de jubilación, con lo que podría jubilarse con 65 años y 8 meses. Cumplió años en julio, pues en función de julio del 2018 para el 2019. Bueno, pues Jesús, estas son las condiciones. Ah, bueno, y el porcentaje de reducción. Sí, el porcentaje es una escala que se aplica en función del número de años cotizados. Podría, sí, siempre y cuando se jubile con su edad ordinaria de jubilación. ¿Esto qué supone? Él tiene ahora 57 años y lo que quiere es jubilarse anticipando. Marcial, quiero decir, es eso, tener la edad de jubilación o trabajar a tiempo completo. Exactamente. Y este tipo de trabajadores, pues no cumple. No podrían considerarse como los fijos discontinuos, no son considerados trabajadores a tiempo completo. Bueno, pues vamos con Mari Carmen, que nos ha escrito desde Mazarrón, en Murcia. Tiene 68 años, hace ya uno que se quedó viuda. Sí que podríamos considerar que está en corriente del pago, aunque le quedaran cuotas por pagar, pero no es el caso. Entonces, las viudas que se encuentran en esta situación tienen que cumplir con el requisito de estar al corriente. El único requisito, o sea, lo único que puede hacer para cobrar una pensión es pagar esa deuda. ¿Y hay alguna fórmula para que no les sea tan gravosa, que no lo tengan que pagar de golpe? ¿Hay plazos? No sé, alguna posibilidad. Sí, pero la solicitud del aplazamiento tiene que producirse antes del fallecimiento. Entonces, ahora mismo solamente podría pagarla tanto alzado a la tesorería, porque es el marido el que tenía que haber solicitado el aplazamiento y ir pagando la deuda de forma secuencial. Ahora ya, una vez que la deuda ya está consolidada y el fallecido no la ha abonado, la única forma de poder acceder es pagarla. ¿Pagarla íntegramente? Íntegramente, exactamente. Pues es lo que hay, Mari Carmen, es que son cosas que establece la ley, no se pueden tener deudas para poder acceder. Exactamente. En fin, vamos con Jennifer, que nos ha escrito desde Barcelona. En su nómina cobra el sueldo base, las pagas... La base de cotización, en su caso, siempre es la misma. ¿Qué puede haber ocurrido en una base de cotización un poco inferior? Y si no es así, porque parece que es permanente, que alguno de los pluses ya no estuviese ese mes en el salario, porque tiene un plus de movilidad y requiere que tenga una actividad fuera de su entorno de trabajo y como no la ha realizado, no se lo hayan abonado. O sea, que lo que tiene que hacer es remitirse a esa nómina de noviembre. Tiene que verificar que la nómina es la que notará la diferencia en diciembre, porque si tiene una baja laboral en el mes de diciembre, él verá una diferencia en su base de cotización en el mes de diciembre. El mes de noviembre lo cotizó habitualmente, entonces tiene dos opciones, o bien que en el mes de diciembre en su nómina hay algún plus que está fuera, o bien que se le haya quitado. Bueno, pues lo que tiene que hacer es minar esa nómina, ponerse en contacto con la empresa, si hay algo que le chirría, y si no, en la seguridad social... Esa nómina y esa base de cotización que estamos viendo para ese mes. Bueno, en cualquier caso, ella por lo que parece, tiene desglosados todos los conceptos en la nómina, así que no tendrá demasiado problema en averiguar qué es lo que ha pasado. Pues Laura, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo programa, ¿de acuerdo? Te esperamos. Hoy hemos hablado del número de la seguridad social, ese número que casi nadie se sabe, pero que es fundamental. Hemos explicado por qué y les hemos preguntado por cuáles sus prestaciones le parecen más importantes. Bueno, y para repasar, en el programa de hoy hemos tenido más de 500 oportunidades de empleo, también hemos tenido muchísimas ofertas de empleo público que ya están a su disposición. La que más les está interesando en cuanto al empleo privado, ¿eh? Por cuantajena, ¿cuál es? Dependientes de moda, me dicen, para trabajar en distintas localidades españolas. Visiten nuestra web y tendrán todos los detalles en r2b.es barra aquí hay trabajo, o llamen por teléfono hasta las 3 de la tarde al 900-400-700, donde le van a atender encantado nuestros teleoperadores. Nosotros nos vamos ya hasta mañana a las 9 y media, pero mientras tanto, seguimos abiertos a ustedes en redes sociales, así que si tienen algo que comentarnos, algo que sugerirnos, pues encantados. Nos vemos mañana. Chao.